¡Ey! Llega a duro de domar el analista político que siempre da en la tecla. Nuestro GPS periodístico que nos lleva a recorrer la realidad de punta a punta. Una guía interactiva para entender por qué aún no arranca la campaña electoral. Hoy nos abre las puertas del conocimiento Mario Weinfeld. Cuatro o cinco, ¿no? No seis. Bueno, muchísimas gracias Mario. A propósito, bueno, la campaña electoral falta muy pocas semanas para las elecciones. ¿Cuándo comienza? ¿Qué están haciendo los diferentes partidos políticos? La campaña electoral formal todavía falta de acuerdo a las reglas que rigen. Pero en realidad que rigen la actividad. Lo que ya vimos en las primarias, los espos, los espacios publicitarios y demás. Hay algunas cuestiones que están regladas y no se pueden hacer. La campaña se hace siempre, se hace todo el tiempo en la política contemporánea. En este caso, todas las fuerzas están viendo. Lo que ocurre es que el sacudón que produjeron las primarias es tan grande, tan inesperado, por lo menos en su dimensión, que las fuerzas, que el oficialismo quedó muy bien pisado, que en alguna medida lo esperaba, y las fuerzas de oposición se encuentran ante un nuevo escenario en el cual tiene que replantearse. ¿Qué han hecho? Lo primero que han hecho dos cosas que están bien en el sentido táctico, aunque me parece que son poco eficaces. Una ya fracasó, que buscar la boleta única, que era una pequeña ventaja, una picardía, que yo que le podía dar alguna pequeña diferencia, no mucho, algo. La otra es plantear, hacer un planteo argumental general, que decir, está bien, la presidenta va a ganar, tiene su legitimidad, hay que establecerle algún límite en el Congreso. Convertir unas presidenciales en parlamentarias. En unas parlamentarias, o bajarse de algún sentido, desistir de la ambición en buena medida, la ambición presidencial e ir por las otras. ¿Qué problema tiene esto para cuatro fuerzas que compiten, digamos que son los cuatro, digamos que son Dualde, Alfonsín, Rodríguez Sá y Biner, que son los que están más o menos colocados como para pelear por el segundo puesto? ¿Cuál es el problema de decir esto? En buena medida que no resuelve la interna entre ellos. Ahí hay otro problema, es decir, ¿cómo disputan los votos? Básicamente, en realidad, uno mira el escenario y si no hay una catástrofe, un hecho asombroso, que la propia oposición no puede generar, el gran caudal de votos, o el relativamente importante caudal de votos puede conseguir esas expensas de los otros. ¿Cómo se... porque uno dice, supongamos que Cristina Fernández de Quineo bajara mucho, bajara seis puntos, que es bastante, siete puntos, es bastante. 43, 44. ¿Cuánto le tocaría a cada uno a prorata? Uno y medio, poquito. Entonces, tienen que vencerse entre ellos. Y entonces ahí aparecen, me parece, tres tácticas, o mejor dicho, dos tácticas, y una fuerza, que es el radicalismo, que está muy, muy perdido. Un estado de obusión interna. Claro, exactamente. Mucha disputa interna, mucho disenso, candidatos que se mandan por la propia, como va pasando en Mendoza. Es una marca del radicalismo, histórica, ¿no? Los radicalismos son muy internistas. Son internistas, pero en general son bastante... Es decir, el internismo es previo a las elecciones, o es previo a ciertas instancias, y aún a los gobiernos, y ahí son bastante orgánicos. Me parece que esta inorganicidad tiene que ver con la derrota. Pero a mí me parece que hay dos tácticas. Los que salieron tercero y cuarto, Biner y Rodríguez, son los que están más confortables. No tenían expectativas superiores. Pueden hacerse conocer en este lapso, y sobre todo en el periodo de publicidad compartida o en paridad de condiciones, tienen todo por ganar. La impresión es que Biner podría llegar... Y estos son todas sensaciones. Sí, especulaciones. Especulaciones. Biner podría llegar. Segundo, en cualquier caso, ¿qué han optado por hacer? Primero, no ser muy agresivos y muy críticos con el gobierno nacional. No ser frontales, diferenciarse. Somos oposición. Somos la verdadera oposición. Pero no buscar un aspecto muy frontal. ¿Quién eligió ese camino? Sin ninguna duda, Eduardo Dualde. Es una buena opción. Uno va a decir, Eduardo Dualde ocupó el lugar de Carrió. O sea, el que no le acepta nada al gobierno, el enfurecido, el embravecido, el que denuncia todo, el que anuncia catástrofes, inclusive en política internacional. Y uno podría decir, si el ejemplo de Carrió es pedagógico, es didáctico, el camino es equivocado. Es decir, no parece... Cuando vemos que Carrió se fue del país, todavía no volvió directamente. No, por eso. No está en la campaña. No, Carrió no está de ninguna manera, pero aparte, digo, el ejemplo de Carrió, o sea, Carrió durante cuatro años sostuvo esa bandera, perdió prácticamente todo su caudal electoral. Parecería que es una vía equivocada. Yo creo que lo es. De cualquier manera, desde el punto de vista táctico, tiene algún encanto. Es ocupar un lugar que ninguno de los adversarios quiere ocupar. Claro. O sea, bueno, los que estén furiosos con el gobierno, que me voten a mí. El voto furioso antica. Exacto. Pero es más que el 12% que sacó ya la primaria, pregunto. No, mi impresión... ¿Impresión es que no? Insisto. Mi impresión es que no, que es un flojo camino, que Dualde está en una posición muy compleja, sobre todo, aparte, porque él arriesga la senaduría, su fuerza arriesga la senaduría de la provincia de Buenos Aires. Con la esposa. Con la esposa, la senaduría de Chicha Dualde, que va por ella, y que realmente es un bastión para ellos, una fuerza que está muy reducida, que está muy limitada. A partir de ahí, hay otras observaciones que se pueden hacer a partir de ahí. Por ejemplo, los opositores hablaron con mucho entusiasmo y la prensa, la prensa que le hace un poco de vanguardia, un poco de clac, más de vanguardia que de clac ahora, les hizo mucho bombo que iban a poner fiscal, que iba a ser un operativo conjunto de fiscales. Ahora, yo me pregunto, yo que soy malévolo, digo, apenas, ligeramente, pero un poquito. Digo, ¿vos pondrías fiscales con quien es tu principal rival? Además, las denuncias de Rodríguez Sá fueron contra Dualde. Vos podés decir muchas cosas, pero en definitiva, la principal disputa de la oposición es interna. Es una interna entre ellos disputando esos votos. Por otra parte, el mensaje que se le da al votante opositor también dificulta elegir entre uno y otro. Porque si uno dice, no tiene que haber tantos kirchneristas en el Congreso, si eso lo dice Dualde, no está inhabilitando el voto a Biner. Salvo que diga Biner, es caca, pero eso es un poco audible. Es poco decir, si Rodríguez Sá dice, no tienen que ser todos kirchneristas, uno dice, bueno, yo lo escucho a Rodríguez Sá y lo voto a los radicales. O Alfonsino o Biner. O Alfonsino o Biner a cualquiera. Entonces, ahí hay una fallita. Hoy Dualde añadió otro factor que me parece que va a poner en problemas a los diarios de mañana que me entretiene, que es que Dualde denunció fraude. Después de todas las volteretas, denunció fraude informático, gravísimo fraude informático. Después todas las volteretas que se dieron sobre el fraude, en el cual varios opositores denunciaron fraude, varios medios denunciaron fraude, varios columnistas denunciaron fraude, varios titulares denunciaron fraude y luego, cuando Randazzo los acusó de haber denunciado fraude, dijeron, nunca se dijo fraude, jamás se dijo fraude. Y ahora aparece Dualde y vuelve el tablero, digamos, vuelve a la casilla 1 del Juego de la Oca y dice, hubo fraude. Hay que ver mañana que va a ser el diario de la Nación, el diario Clarín. Claro, que inclusive anunciaron por vía de sus editorialistas que jamás se mencionó la palabra fraude, ahora Dualde la mencionó a los gritos. Cálculo que uno hace en general a la luz de este panorama, es muy difícil el juego opositor porque hay poco tiempo. El que está mal es Alfonsín también, ¿no? Alfonsín te le están cajosteando el rancho de Mendoza, ¿no? Llamaron a cortar boletas, es un esfuerzo. Bueno, Alfonsín padeció una falta de orgánica, me parece, en su fuerza muy grande. El Viti Fallad que corrió por su lado, lo dijimos, ganó y dijo, lo ninguneó, lo ninguneó en la victoria. Utilizó una metáfora muy fuerte, la del muerto, ¿no? Sí, la del muerto, que se acompaña al cementerio y se... Famosa metáfora que se dice en privado, ¿no? Se acompaña al muerto hasta el cementerio pero no entro con vos. Vos la otra vez decías que Fallad es el más peronista de los radicales por estilo y todo, esa metáfora es muy peronista. Es muy peronista. Es muy peronista también. que es importante y con esto, si querés, vamos cerrando que es la derrota de José Manuel de la Sota que debió retirar su lista de diputados después de ganar las elecciones de su provincia hace nada, hace un mes, menos, si hago bien la cuenta, un poquito... 28 días. Claro, un poquito menos mes de ganar, de declarar el nacimiento del cordobesismo, de ponerse distante con la presidenta y luego debió bajar, debió desistir de su lista de diputados lo que le deja el campo orégano en la provincia salió cuarto o quinto con el 6-7% creo que salió peor que cuarto o quinto pero aún así le fue pésimo pero aún así él había lanzado un desafío muy fuerte y se retiró. Esto es un triunfo material del Frente para la Victoria en un terreno. Mi visión hasta ahora que los dos hechos más significativos que han ocurrido en este campo de la no campaña son por un lado la gran digregación del radicalismo y por otro lado esta derrota de la Sota. Lo demás son esfuerzos bastante dispersos que me parece que no son muy exitosos. Muchas gracias muy interesante quiero felicitar una buena nota del domingo sobre el caso Candela pero es cierto.